Una hebra de cabello agorda mi cuerpo Una hebra de cabello agorda mi alma Ay, ve, mi primera cara Noticias de mi bebé Yo sé que va pensando cuando me vea Lleno de juventud le dice a la mamá Ay, ve, papá tiene cara No sé si ella me lo crea Adiós Se va mi juventud Y ahora Ya no la vuelvo a ver Adiós Se va mi juventud Y ahora Ya no la vuelvo a ver Se va Llena de gratitud y me deja Solo conmigo Se va Llena de gratitud y me deja Solo conmigo Música 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 Un montón de mujeres se me llevaron Lo mejor de la vida Lo mejor de mi vida sentimental Y hay una Que me pagaron mal Música Y otra Que vivía en ese portal Música 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 Me ha golpeado Me ha golpeado más de dos veces Música Pero yo he sido un hombre muy optimista Música Música Ay, ve, gracias mi gente del Carmen Música Música Por dame tantas cosas bonitas Música Por ejemplo Me diste una mujer Que ha sido Que ha sido Como la madre mía Por ejemplo Que ha sido Como la madre mía De Luis Ángel De Santo Rafael De Dios Mede Que era Martí en el día Música Música De Luis Ángel De Santo Rafael De Dios Mede Que era Martí en el día Y de Eter De Santo Rafael De Dios Mede De Eran Martí en el día Luchó Música ¡Mucho gusto! Música